¡Mete! 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 ¡Fuera! ¿Con mujería? ¿Eh? ¿Con brujería? ¿Con brujería? ¡Sí! ¿Cómo comenzaste a hacer brujería por esa mujer devolvió? Dice que se quiere mucho ¿Cómo fue que la mujer se devolvió? ¡Háblame! ¡A la foto de ella! ¡Fuego! 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 ¿Y cuando graduaste, qué le ofreciste de acuerdo? ¡Seducción! ¿Seducción? ¡Ajá! ¡Se cayó! ¿A esta mujer que le has ofrecido? ¡Destrucción! ¡Depresión! ¡Ansiedad! ¡Tengo! ¡En el norte! ¡Demonio! 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 ¿Qué? ¿La quiere destruir? ¿Por qué? ¡Háblame! ¿Por qué? Porque quiero ¿Cómo aprender a destruir a esta mujer? ¡Háblame! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con brujería? ¿Con brujería? ¡Sí! ¿Por qué quieres acabar con brujería? ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho esta mujer? ¡Háblame! ¿Qué te ha hecho? ¡Por la quiero! ¿No la quieres? ¿Por qué no la quieres, demonio? ¡Háblame! ¿Por qué no la quieres? ¡Por la quiero! ¿Eh? ¡Por la quiero! ¿Cómo comenzaste a hacer brujería con esta mujer, demonio? Es que se creía mucho ¿Por qué se creía mucho? ¡Sí! ¡Se creía muy bonita, demonio! ¡Esta! ¿A ti le pusías? ¿No la podías hacer? ¿Sí? ¡Sí! ¡Se creía muy bonita! ¿Y así comenzaste? ¡Sí! ¿Cómo fue que la lograste, demonio? ¡Háblame! ¡Con la foto de ella! ¿Con una foto? ¡Sí! ¿A qué utilizaste para mi cuerda? ¿A quiénes? A mi señora ¿A una señora? ¡Sí! ¿Cómo comenzó a embrujar la señora, demonio? ¡Árbame! ¡Que la deshicieras! ¡Que la deshicieras! ¡Que la volvieran loca! ¡Que deshicieras su matrimonio y a sus hijos! ¡Demonio, ¿quieres acabando su familia? ¡Sí! ¿Por qué no te gusta la familia de esa mujer? ¿Por qué? ¡Háblame! ¿Por qué? ¡Su marido! ¿Su marido? ¡Sí! ¿De qué no apelaste su marido a esa mujer? ¡El de mío! ¿De tuyo? ¡Sí! ¿Cómo lo poseíste? ¿Cómo te apelaste a su marido? Yo lo busqué. ¿Lo buscaste? ¡Sí! ¿Y cuando lo encontraste, qué le prestaste, demonio? ¡Selucción! ¿Selucción? ¡Ajá! ¡Se cayó! ¿Mujeres? ¡Sí! ¡Y vicios! ¡Vicios! ¿Qué vicios? ¡Cristal! ¡Cristal! ¡Sí! ¿De esa manera tú acabas bajando la ruta? ¡Sí! ¿A esa mujer quién le ha ofrecido? Destrucción, depresión, ansiedad, temor. ¿En todo eso la tienes? ¡Sí! ¿Por qué te cae mal esa mujer? ¡Hala! ¡Porque me lo piso! ¿Lo querías tener en tus garras, demonio? ¡Sí! ¿Cuando comenzaron a hacerle mujería a esta mujer, quién y quién se la hizo? ¿Nomás a esa mujer o más? No, mucha gente. ¿Mucha gente? Sí. Se siguen avanzando. Dame nombres de la gente que le hizo brujería. ¡Háblame! Dame nombres. ¡En el nombre de Jesucristo! ¡En el nombre de Jesucristo! ¡Maité! ¡Maité! ¿Sí? ¡Sí! ¿Quién más? ¡Háblame! ¿Quién más le hizo brujería? ¡Gisela! ¿Quién más le hizo brujería? ¡Gabriela! ¿Quién? ¡Gabriela! ¡Gabriela! ¿Cómo fue que la comenzaron a hacer la mujería? ¡La echaron! ¿La echaron? ¡Sí! ¿Dónde la echaron? ¡En el panteón! ¿En el panteón? ¡Sí! ¿Cómo? ¿Qué fue lo que echaron? ¡Ahí la echaron! ¡La que se destruyó! ¿Cómo? ¿Con una foto o con qué? ¡Sí! ¡Con el panteón! ¿Y con qué más? ¡Con el panteón! ¡Háblame! ¡Con el panteón! ¡Mi esposa! ¿Ahí la echaron? ¡Sí! ¿Por qué le viniste a hacer brujería? ¡En el nombre de Jesucristo! ¿Qué viniste? ¿Qué pretendes? No, yo no quise ¿Tú no querías? ¡No! ¿Te trajeron? ¡Sí! ¿Tú no querías venir aquí? ¡No! ¿Por qué no te gustas para aquí? ¿Por qué no te gustas? ¡Porque no! ¿Dónde te gustas para tu mujer? ¡Porque no! En la oscuridad ¿En la oscuridad? ¡Sí! ¡En el panteón! ¿Qué haces con esta mujer en el panteón? ¡Háblame! ¡La atormento! ¿La atormenta? ¡Sí! ¿De qué manera? ¡De todo el panteón! ¿Qué pensamientos? ¡Muerte! ¡De verdad! ¡En la serpiente! ¡Muerte! 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 ¡Demonio! 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 ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesucristo! ¿Qué le ofreces a esa mujer de María? Para que se pierda ¿Qué le ofreces? Nada, porque ella está perdido Y yo la quiero destruir Porque tiene mi misterio Ah, por eso la quieren destruir Sí ¿Cuánto tiempo tienes tratando de destruir? Cuatro años ¿Cuatro años? Sí ¿Desde cuatro años entraste de pueblo? Sí ¿Por qué entraste? Porque fue a la iglesia ¿Porque fue a la iglesia? Sí ¿Y por el misterio de la iglesia se acabó? Sí ¿Qué es lo que tiene la voz a la mujer de María? Es mucho ¡Háblame! Mucho ¿No quieres decirle a Dios? No ¿Quieres decirle a tu rey? ¿A quién le sirve su demora? ¡Háblame! ¡Háblame! ¿A quién le sirves? ¡Háblame! ¡En el nombre de Jesucristo! ¿A quién le sirves? Vas a hablar demonios ¿A quién le sirves? ¿A muchos? ¿A muchos demonios? ¡Háblame destruir! ¿Eh? ¡Háblame destruir! ¿La vas a destruir? Sí lo aumentas ¿y tus sueños? ¿qué le puede hacer el sueño? el hacer ¿de cuál placer? ¿de cuál placer? ¿de cuál placer? ¿de cuál placer? ¿eh? ¿complicaciones de sueños? ¿sí? ¿para qué quieres que formar mi casualidad? ¿para que no sea nadie? ¿para que no sea nadie? ¿sí? ¡cancé! ¡cancé! ¡se me va a querer! ¡cancé! 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 ¿te cansaste? ¡sí! ¿por qué? ¡porque se me dio Dios! ¡se me dio Dios! ¿tú no crees que me gusta? ¡cancé! 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 ¡cuentala! 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 ¡Fuera! 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 Dirigían aparte en el nombre de Jesucristo, amigo. Aparte. Toma tu cuerpo. ¡Fuera! 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 Acércate aquí. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Te acuerdas de lo que estabas haciendo ahí? ¿Dónde te acuerdas cuando llegaste a ti que estabas? ¿Qué estabas haciendo? Estás parada ¿Estás parada? Se manifestó un demonio en ti ¿Qué dijo? Que desde que tiene cuatro años Entró en ti Que te quiere destruir porque Tú le quieres servir a Dios Pero hoy Dios te trajo para liberar a tu hijo Y tú eres libre Levanta tus manos conmigo Las dos Dí conmigo, gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por liberarme Hoy estoy limpia Limpia Y el que reina en mi corazón Eres tú Jesucristo Gracias Jesús Den un buen aplauso Gracias Gracias Jesús Gracias Gracias